Muy buenas tardes a todos. Vamos a proceder a la sesión ordinaria del Ayuntamiento en Pleno, fijada para el día de hoy, siendo ya las 18 horas en primera convocatoria. Según el orden del día que tenemos, la parte resolutoria es la aprobación del punto primero del acta de sesión ordinaria de fecha 28 de julio de 2016, minuta número 7, acuerdos a adoptar en cuanto a su aprobación. ¿Alguna indicación? Matización. La damos por aprobada con unanimidad. Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio, expediente número 14-2016, para la aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito 1-2016. La Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio, por sus miembros asistentes y presentes, con los votos favorables del Grupo Socialista, Grupo Ciudadanos por Arona y la abstención del Grupo Popular y Grupo Coalición Canaria, eleva al Ayuntamiento Pleno a siguiente propuesta de acuerdo. En primer lugar, aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos número 1-2016, por importe 7.446,85 euros. En segundo lugar, abonar las facturas incluidas en el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos, cuyo detalle es el siguiente. Comercial Miguel Gómez, DSL, copia llaves, 8 euros. Comercial Miguel Gómez, rollos, cinta, papel, 63,35. Asociación de Cocineros Reposteros, 535. Samuel Pérez Arzol, actividad de diciembre, 6.580,50. Previn Consultores, Servicio de Vigilancia de la Salud, 260 euros, haciendo un total de 7.446,85. Y notificar intervención de fondo. Intervenciones sobre este punto. No hay intervenciones. Procedemos a la votación. Entiendo por unanimidad. procedemos entonces a la votación. Sí. 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 Sí Renato Deporte, Turismo, Cultura y Servicios Sociales. ¿Alguna intervención? Sí, solo dos puntos rápidamente. El primero es que los informes se refieren al artículo 4 de la ley 15-2010 de 29 de diciembre, cuando en nuestra opinión debería decir ley 15-2010 de 5 de julio de modificación de la ley 3-2004 de 29 de diciembre, que simplemente es que se revise a ver si hay algún inconveniente. Bueno, si quieren que coste en acta, si me pueden repetir, cuando debería decir... Como debería decir la que dice Nadeza, ley 15-2010 de 5 de julio de modificación de la ley 3-2004 de 29 de diciembre. Y después un segundo punto. Un segundo punto. Al cierre del trimestre hay 73 operaciones que están fuera del periodo normal de pago. Pero es que en el total del trimestre hay 442 más, en total 500 y pico operaciones. Por un total de 1... superan los 1 millones de euros todas las operaciones que se hacen fuera del periodo de pago, sobre un total de 7 millones. Entonces, quisieramos saber cuál es el motivo de que se esté superando el periodo legal de pago en tantas ocasiones. En este caso, interviene Raquel. Sobre el tema de lo que pones de una ley u otra, de tal manera que lo miramos, pero estos informes son de que se debía, no son de intervención. Si a lo mejor corresponde a esa diferencia o no. Y el periodo de medio de pago sí se está cumpliendo. Que digamos que hay que cumplir con la ley, si son de 16 días, entonces sí se está cumpliendo. Eso se refiere realmente al pago, ¿no? ¿Y cuál es el que tú dices realmente? En el del ayuntamiento se habla de 73 operaciones que se realizan fuera del periodo de pago. Y después dentro de las que se han pagado durante el trimestre, no los que se han pidiendo el pago. El siguiente, hay 442. Que están fuera del periodo legal de... Sí, que se hicieron fuera del periodo legal de pago. Hombre, corresponde la mayor parte de ellos a suministros, ¿no? Pero bueno, ya están realizados, 30 están realizados, ¿no? No, sí, lo sé, que estén fuera del periodo, pero para el incremento ahora mismo sea que nos venga. No, pero el que vale es el otro, el de intervención, y son de 16 días, con lo cual sí se está cumpliendo la legalidad. Hechas esas dos indicaciones, aclaradas entiendo las dudas, procedemos en este caso a dar cuenta del mismo, como bien indicamos. Expediente número 17, barra 2016, varios, instruido para dar cuenta al pleno de la relación de facturas número 25 y 28, relacionadas con las actuaciones dirigidas a reducir los daños causados por el derrumbe del edificio de los cristianos. ¿Alguna intervención? Damos cuenta. Comisión informativa del régimen interior, expediente instruido en virtud de la negociación en la mesa general de los empleados públicos del Ayuntamiento de Aarón y sus organismos autónomos, relativa al acuerdo por el que se aprueba el protocolo frente al acoso laboral, acoso sexual y acoso por razón de sexo, acuerdos a adoptar en cuanto a la ratificación de ese acuerdo. La Comisión informativa del régimen interior, por mayoría de sus miembros asistentes y presentes, con los votos favorables del Grupo Socialista, Grupo Ciudadanos por Aarón y Grupo Coalición Canaria y la abstención del Grupo Popular, eleva al Ayuntamiento Pleno a la siguiente propuesta de acuerdo. En primer lugar, ratificar por el Pleno el acuerdo adotado por la Mesa General de Negociación, celebrada el 29 de julio del 2016, relativo a la aprobación del protocolo de acoso en el ámbito laboral, sexual y por razón de sexo y psicológico del Ayuntamiento de Aarón y sus organismos autónomos, disponer el registro, depósito y publicación del acuerdo que se adopte. Intervenciones. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Simplemente para decir que en la comisión donde llevamos el expediente, nuestro grupo se abstuvo en la abastación, recomendamos que no habíamos tenido el tiempo suficiente para ver en profundidad el expediente. Una vez leído y estudiado, vamos a apoyar este punto. ¿Alguna intervención más? Yolanda. Hola, buenas tardes a todos. Yo quería en primer lugar agradecerle al grupo de Partido Popular, dado que esta, como bien dijimos, en la Comisión de Régimen Interior, es una medida pionera que se está tomando en el Ayuntamiento. Nunca antes se había llevado un protocolo de acoso, si bien ya estaba redactado y había ciertas modificaciones que se quisieron llevar, nunca salía, nunca vio la luz. Hemos querido darle un impulso, dado que para nosotros la Ley de Previsión de Régimen Laboral es el protocolo de actuación psicológico y sexual por razón de sexo, es importante. Aquí hay más de 750 personas que trabajan diariamente, incluidos los convenios patronatos y trabajadores del Ayuntamiento. La hoja de ruta que se ha seguido con la puntuación del protocolo es la de llevarla a la Comisión Interna que tenemos de la Prevención de Salud con los delegados sindicales. Una vez que ellos propusieron las modificaciones que tenía el texto que estaba en hueso, se incluyeron a través de una experta socióloga que se ha contratado desde el Ayuntamiento, desde el Departamento de Recursos Humanos, para formar. Una vez que se contrató y que ella redactó el protocolo junto con las técnicas municipales, se dio la formación adecuada a los sindicatos, a todos los miembros sindicales y delegados sindicales que quisieran optar a ella. Se dio en dos ocasiones la formación, nos volvimos a reunir en Mesa de Prevención y Salud, se volvieron a hacer ciertas modificaciones, se legó a Mesa General, en Mesa General también se volvieron a hacer ciertas modificaciones que estaban ya incluidas y que se redactaron de manera diferente, pero que ya estaban incluidas, se redactaron tal y como los sindicatos querían y se aprobó en Mesa General por unanimidad. Se separan porque la prevención, acoso psicológico, es lo que antes se denominaba o aún se sigue mal denominando acoso laboral, el acoso psicológico lo engloba todo porque hay un nuevo término que incluso es el acoso medioambiental en el trabajo, se incluye todo en el protocolo de actuación del acoso psicológico y después separadamente, tal y como nos recomendó la socióloga, se ha separado por razón de sexual o de sexo. Con lo cual, repito, muchísimas gracias y ya una vez que se aprueben en el Pleno, pues ya estará aplicado para todos los trabajadores municipales. Gracias. Bueno, decir y remarcar que creo que el ayuntamiento, somos uno de los ayuntamientos de Canarias que se dota de este instrumento, de estas características y de este tipo. Yo creo que supone un hito y esto creo que es compartido desde el punto de vista de la lucha contra la consecución de la igualdad, del trato digno y sobre todo a todas las personas lo más importante. Como saben, los comportamientos que se van a combatir a través de estos protocolos son actualmente reprochables, pero lamentablemente la sociedad del siglo XXI todavía persiste y se mantiene. El ayuntamiento de Arona ha querido creo que dar un paso adelante y que es importante y ser abanderado de esta lucha contra este tipo de comportamientos y, por lo tanto, yo creo que es un ejemplo también de políticas progresistas, de justicia, de políticas de igualdad. Y, si me permiten, quiero felicitar desde aquí a la concejal de personal por la iniciativa y animarlo para que siga trabajando en esta misma dirección. Muchísimas gracias. ¿Procedemos la votación? Sí. Expediente 3.2, en virtud de la negociación también de la Mesa General de los empleados públicos del Ayuntamiento de Arona y sus organismos autónomos relativa al acuerdo que se modifica las normas de formación del personal laboral y funcionario, acuerdos a adoptar en cuanto a la ratificación de ese acuerdo. La Comisión Informativa del Régimen Interior, por mayoría de sus miembros asistentes y presentes, con los votos favorables del Grupo Socialista, Grupo Ciudadanos por Arona y Grupo Coalición Canaria y la extensión del Grupo Popular, eleva al Ayuntamiento Pleno a la siguiente propuesta de acuerdo. En primer lugar, ratificar por el Pleno el acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos y sus organismos autónomos, celebrado el 29 de julio del 2016, relativo a la modificación de las normas de formación del personal laboral y funcionario, eliminando las referencias a la posibilidad de extensión hasta la siguiente anualidad. En segundo lugar, disponer el registro, depósito y publicación del acuerdo que se adopte. ¿Intervenciones? Gracias, alcalde. Igual que en el punto anterior, nosotros en la Comisión del Régimen Interior no nos había dado tiempo de estudiar el expediente. Una vez analizado en profundidad, vamos a apoyar el punto. Una intervención más. ¿Procedemos a la votación? Sí. 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 Expediente instruido para la solicitud de transmisión de una licencia municipal de acto taxi, número 69, cuyo titular es don Bruno Juan Pedro Fumero González, para someter a consideración el pleno a la corporación, si procede, el ejercicio de derecho de tanteo. Acuerdos a adoptar. La Comisión Informativa del Régimen Interior, por unanimidad de sus miembros asistentes y presentes, eleva al Ayuntamiento pleno a la siguiente propuesta de acuerdo. El renunciar al ejercicio del derecho de tanteo sobre la transmisión de licencia municipal, número 69, realizada por su titular, don Bruno Juan Pedro Fumero González, a favor de don Ramón Juan Miranda Folch, titular del Permiso Municipal de Conducción, número 706. ¿Por la intervención? ¿Procedemos a la votación? Sí. 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 3.4, expediente instruido para manifestar la voluntad del Ayuntamiento de Arona de constituir una asociación denominada Asociación de Municipios Turísticos de Canaria, integrada por los municipios de Arona, Adeje, Guía de Isora, Mogán y San Bartolomé de Tirajena. Acuerdos a adoptar. La Comisión Informativa de la Comisión Informativa de la Comisión Informativa de la Comisión Informativa del Régimen Interior, por sus miembros asistentes y presentes, con los votos favorables del Grupo Socialista, el Grupo Ciudadanos por Arona, la abstención del Grupo Popular y el Grupo Ch bullied por la Comisión Canaria, eleva al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. En primer lugar, manifestar la voluntad del Ayuntamiento de Arona de constituir una asociación denominada Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, junto a los municipios de Adeje, Mogán, Guía de Isora y San Bartolomé de Tirajana. En segundo lugar, expresar la voluntad de concurrir a la Asamblea que elabore los estatutos que regalan el funcionamiento de la asociación, designando al alcalde de esta corporación, don José Julián Mena Pérez, como suplente al concejal de turismo de Arona, para actuar como representante del Ayuntamiento de la Asamblea que se encargue de elaborar los estatutos y en la futura asociación. En último lugar, una vez que se elabore lo mismo, se remitirá a la corporación para su aprobación por Ayuntamiento en pleno. ¿Intervenciones? ¿David? Sí, para ahondar un poquito más, primero explicar un poco los puntos que en un principio motivan la voluntad de constituir esta asociación. Los leo brevemente, que serían intensificar la promoción y desarrollo de nuevos conocimientos y avances orientados a mejorar el producto y el destino turístico, fomentar la investigación y el uso de las nuevas tecnologías, desarrollar proyectos comunes para captar fondos supramunicipales, promover entre los municipios asociados la cooperación entre administraciones, empresas y agentes del sector, posibilitar la participación e integración en entes similares de ámbito nacional e internacional, potenciar estrategias colectivas como metodología para aumentar la prosperidad y competitividad local, desarrollar sinergias y estrategias conjuntas de innovación urbana basadas en metodologías e instrumentos que contribuyen a la eficacia de la gestión municipal. Y por último, promover la formación y cualificación del empleo en el ámbito turístico para adaptarlo a la realidad del sector. Bueno, nosotros en principio simplemente siguiendo los pasos más básicos de traer a la comisión, al pleno, lo que es la voluntad de constituir la asociación, entendemos que cualquier grupo en estos momentos puede aportar cualquier idea o cualquier proyecto que estime oportuno y que sea recogido y que esto está en una fase totalmente inicial en la que ni siquiera se han constituido los estatutos. Por lo tanto, nos hacemos eco de lo que son las sugerencias a veces de la oposición de informar previamente para que puedan participar de la forma en que lo crean conveniente en la misma. Por lo tanto, pues entendemos que esta fase inicial permite que ustedes puedan aportar aquellas ideas que estimen oportunas. ¿Alguna intervención al respecto? Gracias, Alcalde. Yo creo que este expediente lo debatimos de manera largo y tendido, como se suele decir en la comisión de régimen interior, porque a pesar de ser un aspecto que del sector turístico se discute en la de régimen interior, nosotros no estuvimos en la comisión y vamos a mantener el voto de abstención simplemente porque entendíamos que siempre es un ruego que no mucho del Partido Popular, que más allá del cumplimiento de la legalidad, pues que las juntas de los patronatos fueran más ricas, con más contenido, con mayor participación. Me consta que la voluntad del presidente de turismo es esa, me consta que la próxima semana se va a hacer un... en la junta ordinaria va a dar cuenta de los proyectos que hay pendientes. Esto en la comisión se dio lectura, como se ha hecho hoy, de la propuesta que aparece en el expediente. Nosotros preguntábamos qué compromisos iba a suponer para orientamiento en materia económica, en materia de carga administrativa. Y se nos explicó, como bien ha dicho ahora también el concejal, que se está iniciando el expediente y que era más bien un documento donde se recogían buenas voluntades y algunos aspectos muy genéricos de lo que iba a ser la asociación. Nuestro voto es el de abstención y recibimos remontes para aportar una vez que arranque. Si vemos que la elaboración de los estatutos y demás tiene sentido, ¿no? Nos preguntábamos que por qué solo de la isla de Tenerife, Guía de Isora, Adeje y Arona. Nos comentaba que se podía ir incorporando, pero bueno, nuestro voto es el de abstención. Gracias. José. Muy buenas tardes a todos y a todas. Nuestro grupo político en ese sentido, con respecto a este expediente, pues consideramos que los objetivos que ha planteado el concejal de turismo son objetivos muy generales. En ese sentido, por eso vamos a mantener el voto de abstención para conocer en más profundidad las acciones que tienen planteado llevar a través de esa asociación y también porque se ha optado por esta creación de esta entidad para poder regular todos los objetivos que ha mencionado y por eso vamos a mantener el voto de abstención. Y nos gustaría hacer un ruego en ese sentido que se nos aporte un borrador, porque ustedes son los que conocen, pues de alguna manera, cuál es la línea que quieren llevar con esa asociación para nosotros después poder hacer las aportaciones, porque en ese sentido los objetivos son tan generales que no sé cuál es la línea que usted quiere seguir y la meta que usted quiere alcanzar con esa asociación. Gracias. David, ¿tiene la palabra? Sí, bueno, en principio son cinco municipios que, bueno, poseen un gran peso económico dentro de lo que es el contexto de Canarios porque, bueno, manejan más del 50% de la recaudación de JIC en sector servicios y muchas veces, bueno, pues los municipios turísticos, pues ya se sabe, sufrimos de algún olvido por parte sobre todo de las capitales de las dos provincias y un poco era simplemente organizarnos para optimizar los recursos y para tener un poco más de voto dentro de lo que es el contexto económico canario y, por supuesto, poder aspirar a los puntos que he leído antes. Entonces, los estatutos y además por norma, por ley, tienen que volver a pleno, con lo cual este proceso se seguirá por la oposición de cerca y tendremos oportunidad de debatirlo y mostrarlo en el futuro. Bueno, decir al respecto que yo creo que en muy general lo que ha dicho el concejal de turismo, yo creo que la unión hace la fuerza, creo que es la idea general de la importancia de este punto. La importancia también estratégica de Canarias, que tenemos que ponerla también sobre este contexto y sobre todo el contexto mundial donde estamos nosotros como uno de los destinos turísticos más importantes y, por lo tanto, entendemos que demanda de la necesidad de que aquellos municipios que por estas condiciones especiales, pues se configuren y son motores de este sector económico tan importante. Asociarnos para emprender acciones, establecer medidas y coordinar planteamientos y estratégicas, yo creo que es positivo, sobre todo porque creo que se eleva de manera importante la competitividad y los estándares de calidad en el municipio y que podríamos hoy llamarnos cinco grandes municipios con estas características, pero que entiendo que va a comportar muchos beneficios y muchas ventajas. Al municipio de Arona, yo creo que somos una auténtica ciudad turística y eso ustedes lo conocen y tiene que ir de la mano del resto de ciudades turísticas que están en nuestra autonomía y, por lo tanto, esta es la finalidad. Quiero aprovechar también, como bien decía, que estamos en una fase inicial, un inicio de expediente, como hablaba el concejal, pero también es verdad que ustedes hablan de la participación directa y no quiero dejar pasar el día de hoy, sobre todo porque esa participación directa está canalizada de manera correcta y eficaz a través del concejal de turismo y también ustedes participan de manera directa a través del patronato de turismo y que ustedes son miembros del mismo, algunos compañeros concejales de los que están aquí. Por lo tanto, espero coincidir en los siguientes pasos que daremos hacia adelante y que entiendo que es beneficioso para nuestro municipio. Procedemos a la votación. Sí. 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 Y sí. 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 días hábiles, previo anuncio o extracto publicado en el boletín de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Arona al efecto de presentación de alegaciones y reclamaciones. De no producirse ésta, se considera definitivamente aprobado el presente reglamento. Aprobado el reglamento definitivamente, se le emitirá copia al mismo a la Administración del Estado, de la Administración de la Comunidad Autónoma, por 15 días hábiles, a cuyo término se publicará íntegramente en el BOC, entrando en vigor al día siguiente a la publicación. ¿Intervenciones? Sí, adelante. Sí, bueno, para de nuevo, señora Cález, voy a pasar a leer literalmente parte de un artículo que saqué de la página socialista por Arona, que se encabezaba diciendo, Arona, si es posible. Ahí se decía que es necesario que la mesa de trabajo creada por la Consejalía de Desarrollo Económico, en abril del 2014, se retoma de forma urgente, para que la puesta en servicio del mercado no siga retrasándose. Si no es así, estaríamos ante una falta de respeto de coalición canaria para con los productores agrarios del municipio derivados de los múltiples y reiterados incumplimientos del gobierno municipal, que ha hecho gala de su movilidad, su inmovilidad, perdón, de sidia y nula comunicación con los agricultores aroneros. 15 meses después, señor alcalde, estamos todavía modificando el regreso. Eso, por un lado, un segundo asunto es saber si se ha hecho un estudio económico riguroso de la viabilidad del mercadillo en sí, es decir, la demanda potencial que pudiéramos tener, cómo atraer esa demanda hacia el Valle de San Lorenzo, si se ha prestado asesoramiento a los agricultores en el sentido de la producción, que atienda esa demanda para que no haya una su reproducción de un producto y un déficit de otros productos, en general, si se ha tenido contacto con los agricultores para asesorarle en ese sentido. Gracias. ¿Alguna intervención más? Dacil tiene la palabra. Buenas tardes. A ver, en primer lugar, sí, efectivamente, durante el año pasado se nos hicieron varias reuniones con los agricultores. De hecho, este documento que se trae hoy es una modificación de un documento que ya está publicado en el año 2013, en el post de junio del 2013, simplemente para actualizarlo y para adaptarlo a las exigencias actuales del mercado. Para ello, se ha hecho un grupo de trabajo justamente con los agricultores. Estudio de demanda, tenemos 90 y pico agricultores censados con los que hemos mantenido reuniones permanentes durante todo este año para poder llegar a este documento. Es un proceso lento, no sé, es lento, pero bueno, tampoco hacer las cosas demasiado rápido y a la prisa y corriendo es bueno. Sí que se ha puesto de más, se ha creado durante el año pasado, se planificó para incorporar en el capítulo 1 del presupuesto del 2016, la plaza de técnico de ingeniería agrícola, cuyo primer examen se celebrará, si no me equivoco, el próximo miércoles, la semana que viene. Con lo cual, bueno, se ha avanzado, se ha trabajado mucho con respecto a este tema y los agricultores están bastante contentos. Se han mantenido reuniones bastante, casi mensuales, prácticamente mensuales con ellos, también adaptándonos a su disponibilidad horaria, porque ellos no tienen tampoco todo el tiempo posible, pero incluso nos reuníamos en el Valle de San Lorenzo, concretamente, a las 8 de la noche, para un poco facilitarles a ellos también la posibilidad de que pudieran asistir. La asistencia, además, era bastante importante. En principio pensábamos, amor, que no iría a mucha gente, pero se le va a dar que eran reuniones bastante concurridas y el resultado ha sido bastante positivo. Sí, sí, Pablo, tiene la palabra. Cuando hablamos de estudio de demanda, ya no me respiro tanto a los agricultores, que sería de la producción, sino del mercado y cómo podemos llevar un mercado para tener un mercado potencial de clientes que fueran al Valle de San Lorenzo a comprar los productos de los agricultores y que haya un estudio de los productos que se demandan. ¿Hay un estudio hecho de demanda? No, no hay un estudio hecho de demanda, porque para eso estamos publicando una plaza de ingeniería uterica única que es encargada de ese tipo de cuestiones. Bueno, yo… ¿Alguna intervención más al respecto? Para concluir con este punto, solo decir que, como bien dice la concejal de promoción económica, yo creo que con fecha 25 de abril se aprobó un reglamento. Nosotros, 14 de septiembre del 2016, impulsamos este reglamento y sobre todo con la transparencia, con la participación de todas las personas y de los actores implicados. También es verdad que esta supone actualización necesaria del mismo, de ese reglamento, justamente detectados muchos errores y sobre todo gracias a la aportación de tantas y tantas opiniones y sobre todo por la necesidad de que un mercadillo era una necesidad que se tendría que abrir cuanto antes. Esperemos, como bien dice la concejal, que en breve se pueda hacer una realidad, que se beneficie a los agricultores de nuestro municipio, que yo creo es lo importante. Y, desde luego, sí hoy deberíamos también, y permítanme felicitar a la concejal de promoción económica, porque parece que, por fin, después de seis años, el mercadillo del agricultor de Valle San Lorenzo va a ser una realidad. Y, sobre todo, va a contribuir a mejorar, como bien dijimos en aquel momento y en nuestro programa, la actividad comercial, el cinturón comercial de Valle San Lorenzo y una apuesta importante, sobre todo por diversificar la economía dentro de este sector primario importante para nosotros y que creo que, con estas medidas y con las que se van a implantar, puede dar una respuesta satisfactoria a todo el conjunto del sector primario y, sobre todo, esa instalación abra sus puertas y esté para el fin que justamente tenía. Y eso es lo que deseamos, entiendo, entre todos. Así que creo que es una buena hoja de ruta y yo creo que se considera aprobado definitivamente este reclamento va a ser positivo. También creo que es de destacar que ya incluso algunos elementos que necesitaba el mercadillo también se han incorporado, como son las mesas, cosa que el suministro hasta ahora también estaba bloqueado. Con lo cual, creo que se han desplegado todas las acciones por parte de este Gobierno para que esa realidad y ese equipamiento esté totalmente integrado y se pueda poner en uso. Procedemos a la votación. Sí, 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 sí. Expediente sin dictaminar. Hay un expediente que es la propuesta relativa a la reestructuración de la corporación del área de Gobierno, que debemos proceder a la votación del mismo, tal y como se comentó en la Junta de Portavoces y que se incluiría en el orden del día. ¿Alguna intervención? Sí. ¿Ratificación de la inclusión del expediente? Sí. ¿Votamos? ¿Sí? ¿Votamos? Sí. Bueno, unanimidad, ¿no? Entiendo que por unanimidad o procedemos a la votación. Por unanimidad. Por unanimidad. Perfecto. Entrando dentro del punto, expediente instruido en virtud de la propuesta, señor alcalde, relativo a la reestructuración de la corporación en áreas de Gobierno. Con fecha 26 de septiembre, por el señor alcalde, presidente, se emite propuesta de modificar el acuerdo adoptado por el ayuntamiento pleno en sesión ordinaria, el 25 de enero, relativo a la estructuración de la corporación en áreas de Gobierno, quedando la corporación municipal estructurada en 11 áreas de Gobierno, cuya denominación es la que se especifica a continuación, áreas de presidencia, ámbito material, Gabinete de Alcaldía, Secretaría de Alcaldía, Defensa Júrgica General, protocolos, relaciones institucionales y personal subalterno. Área de planificación, políticas gubernamentales, transparencia y participación pública, planificación, coordinación programática y creación de Gobierno en área transversal, en plena coordinación con la Alcaldía, transparencia y participación pública. El área de Gobierno de Mediamiento, obras e infraestructuras no varía. El área de Gobierno de Hacienda, seguridad integral, ámbito material, se incluyen las infracciones a las ordenanzas municipales y, bueno, se divide el área de Gobierno de Hacienda y seguridad integral. Y, por otra parte, estaría el área de Gobierno de promoción económica y empleo, añadiendo la OMIC. Área de Gobierno de ordenación del territorio continúa también igual. Área de Gobierno de Cultura, Educación y Transporte también. Área de Gobierno de contratación y modernización tampoco varía. Área de Gobierno de servicios sociales, promoción de la salud y fiestas. Se iría al ámbito material, servicios sociales, adhesa, sanidad y fiestas. Área de Gobierno de recursos humanos, deportes y juventud. Se le eliminaría la seguridad integral. Área de promoción de turismo. Se le añade relación con los medios de comunicación. Al frente de cada una de las áreas habrá una concejalía de área, cuyo titular se designará por la alcaldía, que ejercerá las competencias que le haya delegado en el ámbito material de competencias propias de cada área. El acuerdo será publicado en el boletín de la provincia, el tablón de anuncios y en la sede electrónica de la corporación, sin perjuicio de su eficacia inmediata. Intervenciones. ¿A qué edad tiene la palabra? Gracias, señor alcalde. Es un ruego que hicimos en la junta de portavoces. En el anterior pleno también se trajeron en manos expedientes sin dictaminar, en concreto del área de educación, que después del pleno el consejero nos pidió disculpas e intentaría que no volviera a ocurrir. Y en esta ocasión hacemos el mismo ruego. Sé que la providencia de usted, señor alcalde, es el 26 de septiembre, que no estaba antes de hacer esa junta de portavoces, pero un poco lo que decimos es los plenos ordinarios, sabemos las fechas que están marcadas, igual que la junta de portavoces, y simplemente pues intentar que los expedientes, en la medida de lo posible, pues vengan, hayan pasado por comisión, vengan dictaminados. Simplemente es un ruego. Porque en cuanto al contenido, es usted, señor alcalde, el que plantea el cómo trabajar, el cómo organizar lo que es el ayuntamiento, la parte administrativa y en quién delega que funcione, es su tarea. Lo que sigue es cierto es que nosotros lo que sí esperamos es que a la tercera vaya la vencida. Esta es la tercera reestructuración digamos que se hace. La primera fue el 17 de junio, la segunda el 25 de enero, y ahora pues a raíz de esta providencia de la alcaldía vemos una nueva organización que lo que dice en el texto es que lo que busca es una mayor eficiencia y eficacia, mejorar los servicios que se les presta al ciudadano, mejorar la coordinación entre las áreas, o sea que es bueno detectar cuando las cosas no funcionan y mejorarlas. Nosotros simplemente esperar que con esta nueva reorganización realmente se mejoren también los servicios a las personas que al final es lo más importante. Nuestro voto va a ser el de abstención, no por otra cosa, sino porque bueno, es usted al que le compete toda esa reorganización del ayuntamiento y es una reorganización en la que nosotros como oposición no estamos participando porque son funciones del gobierno y deseamos de verdad que con esta nueva reorganización funcionen mejor los servicios. Gracias. ¿Alguna intervención más, José? Bueno, nuestro grupo político se suma a las palabras de la portavoz del Partido Popular en cuanto a las formas atropelladas de traer este tipo de expedientes, ya lo comentamos en la Junta de Portavoces y bueno, también en la Junta de Portavoces la información que se nos facilitó fue bastante escueta porque se nos argumentó que el expediente estaba todavía constituyéndose el expediente y bueno, nosotros entendimos en esa justificación que no se nos aportaron razones de peso para esta nueva reestructuración, no se nos habló de cuáles iban a ser las nuevas líneas, cuáles iban a ser los nuevos planteamientos en esas áreas. No vemos en ese sentido el interés general ni tampoco vemos el bien común en esa reestructuración que afecte directamente a los vecinos y las vecinas de Arona, sino a nosotros nos parece que esto es una moneda de cambio del pacto de gobierno y por tanto nuestro voto va a ser negativo. Primero por la forma y segundo por el contenido. Luis va a intervenir también, por favor. Buenos días a todos. Buenas tardes. Me causa perpidida, antes de entrar a justificar el porqué se hace esta reestructuración de las áreas, me causa perpidida que en este caso el grupo de colección canaria no apoye una mejora que redundará sí o sí en el beneficio de todos los vecinos y vecinas de este municipio. Como ha sabido y como ya lo he aportado en este caso a la portavoz del PP, siempre y cuando los cambios sean para el mejor y nosotros consideramos que este cambio no es ninguna moneda de cambio, sino simplemente es una mejora de una estructura organizativa que lo que pretende es beneficiar, primero, el trabajo, la extraversalidad de las áreas en este ayuntamiento y segundo, cómo se manifiesta esa extraversalidad en los servicios que se prestan a los vecinos por parte del ayuntamiento. Esta reestructuración solo obedece a dos causas. Primero, la necesidad obligatoria que tenemos también las organizaciones políticas, los ayuntamientos, en mejorar continuamente, esa es la primera, y la segunda es la mejora o la mejora de la transversalidad de las áreas con esta nueva reestructuración. Y de ningún modo es una moneda de cambio en absoluto. Simplemente buscamos una mejor eficiencia, que para eso está justificado en el expediente, y mejorar muchísimo más, si cabe aún, los servicios que se prestan desde este ayuntamiento por parte de la organización. ¿Alguna intervención más, José? Simplemente comentarle que ya es la tercera vez que reestructuran el gobierno. Entendemos que para poder reestructurar un área de gobierno, en este caso como ustedes pretenden hacer, hace falta hacer un diagnóstico, una evaluación, que en ningún momento se refleja en el expediente, ni se nos argumentó en la junta de portavoces. Por tanto, entendemos que no se ampara en ningunos indicadores para poder plantear esa nueva reestructuración, ya lo digo, y no vemos ningún indicador que garantice hacia el futuro que los servicios que ustedes hablan puedan mejorar. No nos han argumentado ningún nuevo planteamiento cuando se expuso en la junta de portavoces, y yo simplemente no voy a limitar a decir que el tiempo lo dirá. Brevemente, que lo que tratábamos de decir en nuestra intervención, que entendíamos que era, como le compete al gobierno, plantean esta reestructuración porque creen que mejoran la eficiencia y la coordinación tal y como dice el expediente. La pregunta quizás sería ¿dónde detectaban ustedes que estaban esos problemas de eficiencia o de coordinación entre las áreas que los lleva a hacer esta tercera reestructuración en las áreas del gobierno? ¿Alguna explicación más? Intentaré contestar a la pregunta y dar por concluida. Entiendo ya el objeto de debate de este punto. Lo primero, volver a incidir que esto es una reestructuración de áreas y delegaciones con, como bien decían, para mejorar el funcionamiento municipal. Se dividen dos áreas, las que hablaba la secretaria en su intervención e intentaba explicar de manera resumida. Una tiene que ver con la economía interna del ayuntamiento, eso es Hacienda, por la que tiene por delante importantes retos. Retos que van a suponer mucho trabajo, la actualización de las ordenanzas fiscales, en este caso municipales, la mejora de obtención de recursos en el área de recaudación y seguir en la senda de saneamiento financiero que tiene este ayuntamiento. También en la búsqueda de contar con recursos económicos necesarios para desarrollar políticas activas del crecimiento económico y la distribución de riqueza y cohesión social. Esa sería el eje vertebral que estamos intentando. Porque creo que alcanzar objetivos y una adecuada especialización de los mismos en las tareas de gobierno, creo que es lo que nosotros nos debemos a los vecinos y visitantes y, por lo tanto, es lo que venimos a trabajar. Por otra parte, quiero destacar que el área de promoción económica y empleo tiene un trabajo ingente, ya que tenemos el tercer municipio de población y una de las principales economías, como bien dije antes y me refiré, de Canarias. Tenemos que profundizar en combatir el desempleo, en la diversificación económica y, sobre todo, y creo que es importante y lo introduce, introduce la defensa de los derechos de los consumidores, como bien decíamos, con lo AMIC. Yo creo que es importante. Y esta área se va a encargar, digamos que de esos objetivos que ustedes un poco planteaban y la evaluación de esos objetivos, se va a encargar de la economía externa a la propia institución municipal con el fin, como tiene que ser y no puede ser de otra manera que trabajar para el conjunto de los ciudadanos en sus acciones. Hemos querido vincular también, y me parece que hay que decirlo, los medios de comunicación al área de turismo. ¿Por qué al área de turismo? Porque tenemos un área que no queremos convertirla como un área de propaganda, sino como un elemento desde la promoción del municipio. También hemos separado personal y seguridad. Hay también retos importantes, asignaturas pendientes en este mandato, que vienen de atrás, como ustedes saben, en materia de recursos humanos, en materia también de la policía. Esto requiere un trato especial y un trato diferenciado. Y hay una cosa que sí tengo que decir. No podemos decir que hay una moneda de cambio, aunque en ese discurso se pueda señalar hoy aquí. Yo creo que lo que tengo que decir y manifestar es que Arona gobierna dos fuerzas políticas. Dos fuerzas políticas que son progresistas y que conforman un bloque para nuestro municipio y que apuestan por dos ejes fundamentales. Uno es el crecimiento sostenible y otro que las políticas se redistribuyan mejor la riqueza frente a otros modelos que no voy a señalar ni voy a entrar. Por lo tanto, yo creo que eso es lo importante y, como bien dije, alcanzar objetivos y convertirlos en realidad, yo creo que es la mejor solución que podemos aportar a la mejora de la gestión administrativa, como dije antes, bajo la eficiencia y la eficacia. Así que este es el análisis sintético de lo que nosotros creemos que responde esta reestructuración. Y una reestructuración que podrá ser la tercera o podrá ser la cuarta, porque es un gobierno dinámico, un gobierno que cuando hay que tomar decisiones las hace y no sé si será la tercera. Pero si todas redundan en el beneficio que al final nos tenemos que referir, que son los vecinos, bienvenida sea para mejorar la gestión. ¿De todas maneras, poco a poco, y fue una de nuestras ideas, fue intentar plasmarle los objetivos generales de cada una de estas concejalías? Y lo vamos a hacer porque queremos ser transparentes. En los próximos días, en los próximos meses, y el compromiso de también de más caros objetivos en los presupuestos, se le van a indicar con sumo detalle cada una de estas actuaciones. Procedemos a la votación. Gracias. Procedemos al siguiente punto. Declaraciones institucionales y propuestas decisorias formuladas con carácter previo a la convocatoria de la sesión. Propuesta de declaración institucional presentada por, en este caso, Leopoldo Díaz Oda, teniente alcalde del Área de Gobierno de Educación y Transporte, instando a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias a valorar la necesidad de asignar al centro Óscar Domínguez, el personal necesario para apoyar al centro educativo con los casos de los alumnos con piel de mariposa. Entendemos que por unanimidad esa propuesta. Propuesta también de declaración institucional presentada por el concejal Leopoldo Díaz Oda a través de la que se pide que de la Dirección General de Centros de Infraestructuras Educativas se proceda a ejecutar las obras necesarias para dotar a la escuela oficial de idioma de los servicios básicos ante la problemática que se ha suscitado en la misma. ¿Alguna intervención? Declaración institucional que también se aprueba por todos los grupos políticos. 5.3. Propuestas no decisorias presentadas por el Grupo Popular para instar al Grupo de Gobierno a desarrollar una gestión óptima en el mantenimiento del Parque Lúdico Deportivo de Carañaña. Alcalde, solo una duda. Hemos hablado con el portavoz del Partido Socialista y hemos llegado a acuerdo de pasarlo a ruego. No sé si lo comentamos ahora o después. En el ruego, si les parece. Gracias. Vale. Pues, convertido en ruego esta propuesta no decisoria, procedemos a la presentada por el Grupo de Coalición Canaria al Pleno del Ayuntamiento de Arona para la creación de un programa piloto de orientación vocacional y profesional. Tiene la palabra, en este caso, José. La orientación vocacional es un conjunto de prácticas destinadas al esclarecimiento de la problemática vocacional. Se trata de un trabajo preventivo cuyo objetivo es proveer los elementos necesarios para posibilitar la mejor situación de elección del cambio profesional de cada joven. Los destinatarios de la orientación vocacional son los adolescentes que se encuentran próximos a la finalización de sus estudios secundarios, aunque pueda ir dirigida a estudiantes universitarios, jóvenes en general y hasta adultos insertados laboralmente, que se plantean evaluar y mejorar su formación. Canarias presenta una de las tasas de paro juvenil más altas de España, al encontrarse un 59% de ellos en situación de desempleo, según un informe de ASEmpleo. Este estudio también arroja que a mayor formación, menor paro. Según este informe, los jóvenes en paro con educación primaria presentan una tasa de paro muy superior a la de aquellos que tienen estudios superiores, un 67% frente al 38,1%, mientras que los jóvenes sin estudios tienen una tasa de desempleo del 100%. Sumando a los constantes cambios en el sistema educativo y a las alarmantes estadísticas del último curso, que arroja que el 20% de los estudiantes universitarios matriculados en centros de Canarias dejó sus estudios durante el primer curso, esta situación ha provocado en los jóvenes aroneros incertidumbre ante su futuro laboral y profesional. Son muchos los alumnos indecisos que no saben, principalmente por falta de orientación, qué opciones profesionales les ofrece el sistema educativo y cuáles se ajustan a sus valores, perfiles y resultados académicos. Por lo tanto, este colectivo reivindica que los servicios existentes en los centros educativos no cubren las necesidades reales por diferentes motivos. La realidad tan diversa que se encuentran los orientadores provocan que este servicio no pueda abordar esta demanda de nuestra juventud. En base a los puestos solicitamos al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. La creación de un programa piloto de orientación vocacional y profesional en nuestro municipio. Este servicio de orientación vocacional puede concretarse de forma individual o grupal, ya que supone actividades ligadas tanto a la exploración personal como al análisis de la realidad a través de la información sobre la oferta académica y las particularidades del mercado laboral. Por lo tanto, los destinatarios de la orientación vocacional principalmente son los adolescentes que se encuentran próximos a la finalización de sus estudios secundarios, pero este programa piloto está especialmente dirigido al alumnado que va a promocionar tercero y cuarto de la ESO, o bien que no promocionará, pero que se encuentra en la franja de edad comprendida entre 15 y 17 años y tenga pocas posibilidades de obtener la titulación de graduado en educación secundaria obligatoria. Buenas tardes de nuevo. La verdad es que se agradece la aportación, pero creo que debemos comentar que ya hay un programa en el que se imparten talleres de orientación sociolaboral dirigida a los jóvenes, que se imparten a través del área de producción económica y también de juventud. En este caso, los últimos que se celebraron, que se fue en el mes de abril, se impartieron en el Instituto de Cabo Blanco y el de Guasa, que son los que aceptaron la propuesta. Y los contenidos que se desarrollaron en esos programas, en esos talleres, estaban orientados al uso de herramientas de búsqueda de empleo y autoempleo en concreto sobre cómo hacer un currículum, cartas de presentación, cómo presentarse a una entrevista de trabajo, cómo usar las redes sociales para lo que es la búsqueda de empleo o el autoempleo, etc. Entonces, ya se están desarrollando por parte de estas áreas, de alguna manera. A lo mejor, pues, introducir algunas de las aportaciones que ustedes están manifestando, pues, creo que sería bueno. Pero, bueno, por mi parte es lo que quería informar y quería comentar. Yolanda también tiene la palabra en el plano de juventud. Buenas tardes de nuevo. Me sumo también a la gratitud que ha dicho mi compañera de hacer con respecto a las propuestas. Pero también es cierto que a partir de octubre de este año, octubre-noviembre, tenemos un plan para, precisamente para este grupo de tercero y cuarto de la ESO, que son un poco los más, o sea, los con los demás hay que incidir para terminar la educación secundaria obligatoria, con una orientación vocacional y profesional, apoyándonos también en la formación que ofrece promoción económica. Nosotros lo que hacemos es llevar esa educación o esa orientación a los institutos. Nos hemos tenido desde la Consejería de Juventud con las cinco vice-directoras de los cinco centros de institutos de este municipio. Y todas, no solamente han aceptado la propuesta y están ya buscando fechas para proponernos para cuándo podemos incidir en cada instituto, sino que además alabaron la iniciativa por parte del Ayuntamiento de Adona. Con lo cual, lo que sí podemos hacer es, a lo mejor, a través de este programa piloto, es adaptar la propuesta que ustedes han realizado con respecto al área de juventud. Yo no tengo ningún problema, pero se está haciendo. O sea, la cuestión es que se está haciendo la orientación. José, tiene la palabra. Bueno, yo simplemente decir que la propuesta de decisoria que hemos presentado no va mucho en relación a los talleres que ha comentado la Consejal de Promoción Económica, que son talleres para analizar la músqueda de empleo y demás. Nosotros lo que planteamos es una orientación vocacional para jóvenes que no saben, es decir, qué salidas profesionales en relación a especialistas que analizan de manera específica y con expertos los casos de los jóvenes para poder asesorarlos y poder orientarlos en cuanto a sus notas académicas y demás. Esta demanda viene planteada por un grupo numeroso de jóvenes de los cristianos que se han acercado a las dependencias precisamente de juventud y se les ha informado que este servicio no se estaba prestando. Además del malestar que desde octubre no se abren las dependencias de los cristianos y también lo planteará y aprovecha la ocasión también para hacerles ese ruego de que se tengan en cuenta. Y que, bueno, esta propuesta que nosotros nos presentamos no tiene mucho que ver con los talleres que ustedes me acaban de explicar en ese sentido. Yo creo que la propuesta está mucho más enfocada a un proyecto piloto en el sentido de talleres específicos que se pueden contemplar dentro del plan de coordinación con los institutos, que es orientación vocacional principalmente y yo creo que ninguna de las dos acciones que ustedes han justificado entran dentro de los parámetros de la moción que hemos presentado en nuestro grupo político en ese sentido. Si quieren, porque recalco el tema de que se hace un estudio específico de los jóvenes y es una tarea que tiene que realizarse por experto en la materia. Entonces, creo que ninguna de las dos acciones que ustedes me han planteado acogen la propuesta que nuestro grupo político quiere hacer y quiere dirigir en ese sentido. Sí, para... Dacil tiene la palabra, que ha pedido Dacil la palabra. Luego lo hará Yolanda. No es orientación ni dinamización laboral, es puramente orientación sociolaboral o profesional. Por eso entendía que era lo que estaban solicitando. Vamos, es orientación también profesional, que es lo que está solicitando. Vamos, no va más allá. Si es verdad que lo que le digo, que sí que añadirle más contenido, pues no estaría mal, evidentemente. Pero bueno, que se están dando este tipo de cursos. Disculpa, José. Tiene la palabra Yolanda. Sí, aparte de que me consta que las mayores quejas de los jóvenes de estos municipios solamente llegan a la tendencia de juventud de los cristianos. También le digo que sí, que repito, que probablemente lo que podemos hacer es una creación de ese proyecto piloto entre su propuesta y lo que estamos haciendo en el instituto. Me gustaría también recordar que nosotros, o desde el área de juventud, las personas que van a trabajar en el instituto son expertas. En ese caso, Patricia Omeida es la encargada de hacer una orientación vocacional que ya me consta que con el anterior gobierno trabajaba y estaba en el punto de su servicio y nosotros seguimos con ella porque he estado en sus charlas, he estado en sus orientaciones y la verdad es que no tengo absolutamente nada que decir de ella. Con lo cual creo que es una grada profesional para hacer una orientación vocacional y profesional dentro del instituto. Se va a llevar este año por primera vez un proyecto para el que, les repito, que las vice-directoras de los centros están muy agradecidas y muy contentas con el paso que estamos dando. Pero que no tengo ningún problema, me pongo a la disposición del grupo de coalición canaria para la creación de este proyecto piloto y podamos hacer una creación conjunta de lo que tenemos nosotros con lo que ustedes quieran aportar. Bueno, lo que hemos comentado, José, yo creo que está meridianamente claro. Yo creo que el resultado es un poco a ustedes darle también, ofrecerle la información que el grupo de gobierno está desarrollando. Creo que era importante. A pesar de ello, esta propuesta se incorporará al desarrollo de las tareas que venimos desarrollando y buscar el encaje. Como siempre, bajo el tema de no tener inconveniente, como bien dijimos la otra vez, de esas atribuciones que nosotros tenemos como institución. Pero, por lo tanto, añadimos que entiendo que es así el planteamiento que han dicho los compañeros y, por lo tanto, aprobamos también esta moción. ¿De acuerdo? ¿Por unanimidad? Entiendo que por unanimidad. Propuesta no decisión decisoria presentada por el grupo municipal de coalición canaria, también del Ayuntamiento de Arona, para conferir reconocimiento a don Eduardo Orama Alayón. Tiene la palabra Clary. Buenas tardes. Por muchos de nosotros y nosotras, seguramente es conocida la asistencia de deportes autóctonos como pueden ser Nuestra Señera, Lucha Canaria, El Arrastre de Ganado, La Bola Canaria, El Salto del Pastor, El Levantamiento del Arado o El Juego del Palo o Palo Canario. Siendo este último un juego considerado vestigio de las tradiciones ancestrales de los antiguos aborígenes canarios. Todas estas prácticas forman parte de nuestro patrimonio cultural. Patrimonio que debemos seguir recuperando para afianzar nuestra identidad. Y es que creemos que especialmente desde las instituciones debemos de ser conscientes de la necesidad de recuperar y poner en valor nuestras costumbres y patrimonios, de conocerlo y de reconocerlo. Por todo ello, hoy deseamos proponer a esta corporación que se realice un merecido reconocimiento a la persona de don Eduardo Orama Alayón, vecino del fraile, maestro del juego de la mano y del juego del palo, por su aportación a los juegos tradicionales de Canaria. Don Eduardo Orama Alayón, maestro del juego del palo y de la mano, ha desempeñado casi todos los oficios a lo largo de su dilatada vida laboral. Agricultor en Arico, caubuquero en Gran Canaria, albañil, carpintero, paredero, herrero, camellero, leñador. Como dice el mismo, maestro de todo y aprendiz de nada. He hecho de todo menos descansar. Desempeñando además un importante papel como transmisor de la cultura y las costumbres. En Arona, con don Eduardo por primera vez en Penerife y en Canarias, aparece un maestro del juego de la mano, que más que un juego es un sistema de defensa personal en el que se combina la mano y el palo. Fundó la escuela de juegos tradicionales en 2005. El juego del palo y de la mano son dos de las variedades vernácticas que el maestro ha aportado a esta escuela, un tipo de defensa personal canaria, como así se define. Como algunos han dicho, supone una enorme satisfacción poder contemplar a un maestro mostrando a las generaciones siguientes su saber, su tesoro de autodefensa, cumpliendo con su compromiso en la noble tarea de contribuir a la pervivencia de elementos culturales propios de nuestro pueblo. Así pues, es innegable que don Eduardo Ramas, con su legado de tradición oral, ha contribuido de manera relevante a enriquecer nuestro patrimonio canario de juegos tradicionales. Homenajear al maestro supone además homenajear a una época, su entorno y a su gente. En base a todos los puestos, solicitamos la adopción del siguiente acuerdo. Se inicia el expediente, según reglamento de honores y distinciones del Ayuntamiento de Arona, para la concesión de la distinción u honor que corresponda, teniendo en cuenta la trascendencia en beneficio de nuestro patrimonio cultural y las particulares circunstancias que concurren en don Eduardo Ramas. ¿Intervenciones de Aguilar? Gracias, alcalde, por permitirme, pero para mí, o para nuestro grupo, hablar de don Eduardo Ramas supone cariño, supone mucho respeto y admiración. Cuando vimos a la Junta Portavoces que presentaban esta iniciativa, nosotros, por supuestísimo, nos sumamos a ella porque realmente tener a alguien, y además, en nuestro municipio, que es conocedor del juego de la mano, unido al paro, que es más que un juego, es una defensa personal, el montar la escuela para tratar de que ese conocimiento perdure, me acuerdo de personas como Daniel en este momento. Pero sí que, teniendo en cuenta, don Eduardo tiene ya 92, 93 años aproximadamente. A nosotros lo que decimos es que el expediente se haga lo más ágil posible porque sería bueno al alcalde reconocer en vida su trayectoria y esta labor que hace con el juego de la mano. Lo digo porque nosotros hemos presentado otras iniciativas que no sabemos en qué punto están, ya preguntaremos en el pleno, pero sí el ruego es que se hiciera de manera ágil. Gracias. Bueno, por parte de nosotros y del grupo en este caso, como bien se ha comentado, estamos conformes y vamos a aprobar esta iniciativa. Y solo un detalle, la Comisión de Honores y Distinciones, que es el tema, ha agrupado una serie de iniciativas y de propuestas que en breve se le dará curso y el contenido de las mismas para que se puedan llevar a su debido efecto. Asuntos de urgencia, mociones y expedientes que se encuentran en la Secretaría desde la aprobación del pleno para su celebración. No hay ninguno. Mociones formuladas durante la sesión plenaria. Parte de control. Vamos a dar cuenta de los acuerdos adoptados en los siguientes órganos. Sí, pero vamos a introducir ahora el tema y luego son los ruegos de la... Si les parece, tomamos conocimiento de las resoluciones de alcaldía. También toma de conocimiento de la Junta de Gobierno local. Si hay alguna indicación, nos van interrumpiendo. Solo una pregunta, alcalde, más bien dirigida a la secretaria. Con las resoluciones, como son desde el 23 de junio hasta el 5 de septiembre, nosotros hemos estado hoy en secretaría, viendo, pero no nos fue humanamente posible de verlas todas. La pregunta es si sin problema podemos, aunque se haya celebrado el pleno, si se consulta. Gracias. Como bien decía, tomamos también conocimiento de las actas de la Junta de Gobierno de diferentes minutas, que no voy a relatar, que forman parte del orden del día. También dar cuenta de las actas de las comisiones informativas de urbanismo y medio ambiente en sesiones ordinarias o extraordinarias. Dar cuenta también de las informativas de Hacienda y Patrimonio, de las de Régimen Interno y de la Comisión Especial de Control y Seguimiento a la Contratación, que también ha sido debidamente convocada. Con parecencias, entiendo, no existe ninguna solicitud ni ninguna que se ha formulado. Procedemos en este caso a los ruegos y preguntas. Ruegos, en este caso, establecidos por el Partido Popular en el cambio antes sugerido. Tiene la palabra Gerardo. A ver si... Perdón, alcalde, el de antes lo lleva Daniel. Ah, pues Daniel, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes, compañero. Paso directamente a la directora de la dimensión de motivos. El parque urbano de Bolañaña fue inaugurado el 26 de octubre de 2012 y su construcción costó más de 4 o más 2 millones de euros. Muchos han cambiado sus aspectos desde entonces. Actualmente presenta deficiencias tanto en su mantenimiento como en el uso de su infraestructura. Nos encontramos con un recódromo que tuvo que ser repuesto pues el primero fue quemado antes de la inauguración del parque y que aún en 2016 no está en uso a pesar de la intención de los usuarios y clubes de querer utilizarlo y contribuir a su mantenimiento del cual ya sufre indicadores de abandono como puede ser el óxido en la estructura. Descubrimos a su vez pintadas en la zona de anfiteatro y la caseta anexa a la zona de juegos infantiles donde debían estar los buenos cubos. que afean el parque y dan una tonalidad de zona marginal que no anima al uso del parque por parte de las familias. El jardín botánico que se encuentra en la parte baja del parque urbano adyacente a la avenida de San Toro y que está dividido en sectores radiales cada uno de los cuadros hospeda a una especie de familia de especies vegetales que se encuentra en deplorables condiciones con plantas secas por parte del griego palmeras enfermas por encontrarse con plagas y demás vegetación que por una cosa u otra no se encuentran saneadas y cuidadas. Poco se ha hecho en el mantenimiento del parque y en su inauguración en 2012 y poco a poco se va acercando más a tener una apariencia de abandono muy similar a la zona del damon que es un parque pionero y desde la reciente construcción por ello el Grupo Municipal Popular ruega al Gobierno Municipal aumentar los recursos un poco de nutrimiento y mejorar el parque lúdico deportivo de la garaña. Gracias. Muy bien. Tiene la palabra en este ruego el concejal José Luis Gómez. Muy buenas tardes. Agradecerle el cambio de moción a Ruegos. Sí, es verdad que bueno desde que el grupo de gobierno llega al Ayuntamiento de Arona ese parque ha surgido bastantes cambios y en positivos creo que el cambio en el recódromo estamos ya conversaciones con asociaciones para la utilización la iluminación del parque también bueno la colocación de papelera la reparación de la fuente varias limpiezas que hemos hecho integrales yo creo que una extensión de 20.000 metros cuadrados pues creo que es muy difícil con el con el contrato que tenemos ahora mismo como el que tenemos ahora y ya lo indicábamos esta mañana es decir bueno la apuesta es por un nuevo contrato que saldrá en poco tiempo y bueno intentaremos con ello que los 500.000 metros cuadrados de zona verde que tiene este municipio pues estén acordes a nuestros visitantes y sobre todo a nuestros vecinos solo decir que dentro de las mejoras que cita José Luis y evidentemente he oído el ruego también matizar que la incorporación del pavimento de la zona del rocódromo que fue un elemento también importante sobre todo para el tema de las caídas y evitar el otro material que estaba depositado que eran piedras prácticamente y ahora ya hay un pavimento que se ha mejorado y tiene otro aspecto dentro de esas condiciones también me consta que toda la parte inferior de ese recinto donde está el rocódromo se ha perimetrado nuevamente para que no se pudiera pasar por debajo para provocar algún efecto vandálico y también por parte del servicio de contratación y de obras e infraestructuras públicas se están llevando los expedientes de derivación de responsabilidad a la empresa para algunos desperfectos que fueron de ejecución de las obras para que el ayuntamiento también los pueda subsanar siguiente ruego Gerardo tiene la palabra en primer lugar felicitar al alcalde por tener un pleno conmigo musical hoy de fondo eso es un buen ruego es muy importante nada nuestro ruego se trata en el centro cultural de los cristianos en la entrada del SAC concretamente en el cristal que está en el suelo que bueno con la cantidad de personas que entran ahí cada día pues da una mala imagen porque se ven hongos en el dente debajo del sí, sí además grandes están tan grandes que parece que lo hicieron una derecha yo les invito antes que lo vayan a quitar que vayan y lo vean entonces bueno sería conveniente que tomar y hicieran una limpieza de dicho hongo oído dicho ruego están procediendo ya también a tomar nota del mismo y a su sanación siguiente ruego en el camino de los migueles que es la carretera que va desde Busanada hasta Cho donde está el club típico del sur lo que sugerimos lo que rogamos es que se señalice que se tomen las medidas oportunas para informar de que existe allí un club típico y que nos podemos encontrar con animales en la vía como son en este caso los caballos por la peligrosidad que supone y que lamentablemente también los usuarios de coches y motos no siempre respetan los límites de velocidad que creo que ayudaría a mejorar la seguridad de la zona gracias se ha oído el ruego el área en este caso de tráfico tomará buena nota y se coordinará los trabajos para la implantación de las mismas si hace o resulta necesario con los informes pertinentes siguiente ruego sobre todo en la avenida de Suecia hemos tenido quejas de varios vecinos donde hay muchas muchas rosetas arrancadas otras tropiezan la gente y la verdad es que necesitan que den una vuelta y arreglarla un poco también sería conveniente porque hay veces que depositan basura a las 10 a las 11 de la mañana y sería conveniente de cuando alguien está cerca por ahí limpiando las calles por el que está barriando las calles más cercanas de depositar a esa basura en un contenedor cercano porque desde las 10 de la mañana bolsas de basura en la calle pues da un mal aspecto para los vecinos y sobre todo por lo que es muy bien oído ruedo también procedemos en este caso a los ruegos formulados por coalición canaria Evelyn buenas tardes a todos y a todas el grupo de coalición canaria presenta el siguiente ruedo que se pone que los vecinos de Santa Isabel y de la calle de Muria en el núcleo de Cabo Blanco se encuentran preocupados por la escasa visibilidad como consecuencia de la ubicación de una serie de contenedores ubicados en el margen derecho en sentido ascendente de la calle Santa Isabel con intersección con la calle de Muria donde existe un paso de peatones en el cual se han producido accidentes los vecinos y vecinos de la zona tienen miedo a que se sigan produciendo accidentes de manera envergadura debido a que los vehículos que circulan en sentido ascendente e intentan incorporarse a la calle de Muria no pueden visualizar correctamente a los viandantes y viceversa es por lo que rogamos que se estudien las vías de solución y se dé respuesta a los vecinos y vecinas de esta calle en cuanto a la inseguridad vial que se está produciendo con motivo de la escasa visibilidad provocada por la ubicación de esta serie de contenedores cuando se pretende la incorporación a la calle de Muria Muchísimas gracias tomamos notas y se encargan los informes al área de tráfico correspondiente y en coordinación con el servicio de recogida de residuos intentaremos mejorar digamos si cabe esa petición Siguiente ruego José con motivo del inicio de los trabajos de restauración del pavimento de la avenida Llanos de Troya una de las vías de conexión con Playa de las Américas más transitada que tiene una intensidad media diaria de casi 30.000 vehículos muchos usuarios que circulaban por esta vía este fin de semana se han puesto en contacto con nuestro grupo político para manifestar su malestar por no planificar correctamente la temporalización de las acciones de restauración del pavimento de esta avenida la empresa que está ejecutando la obra no concluyó la totalidad de asfaltado de la vía al coincidir que era fin de semana las obras quedaron paralizadas el principal problema es que la unión del nuevo asfaltado con el que faltaba por asfaltar lo dejaron en malas condiciones provocando un desnivel convirtiéndose en un punto negro peligroso porque el sentido de la circulación es ascendente y este corte coincide con un cambio derrazante encontrándose este desnivel de repente provocando frenazos inesperados y desestabilizando los motoristas por el mal estado de este desnivel lo más curioso es que este desnivel no estaba señalizado otra observación es que durante el fin de semana toda la vía quedó sin señalización horizontal ni vertical ninguna por lo que no había ningún elemento que indicara el sentido de circulación de la vía no aplicando ninguna medida preventiva hasta que se produzca el proceso de pintado definitivo para regular el tránsito es por lo que rogamos que se planifique mejor las acciones de restauración del pavimento que se van a ejecutar dentro del plan de reasfaltado de las vías teniendo en cuenta que si se paralizan las obras los fines de semana exigir a la empresa adoptar las medidas necesarias para evitar accidentes innecesarios además de señalizar de manera provisional hasta que se realice el proceso de pintado definitivo tiene la palabra José Luis para este ruego alguna aclaración o invalidación bueno, aceptamos el ruego si es verdad que todas las obras que se están haciendo de pavimentación pues están cumpliendo con los planes de seguridad esa calle tengo un amplio reportaje fotográfico en mi oficina para que nos pueda tomar que estaba señalizado y si es verdad que lo que estamos de enhorabuena sobre todo una calle como las madrigueras con casi 15.000 vehículos que pasan por ahí pues bueno después de tanto tiempo esté en un estado de lo que queríamos llegar ya nos de Troya ya nos de Troya perdón y bueno tomaremos tomaremos medidas pero ya le digo que estaban señalizadas completamente si José si José si les trae muchos debates porque esto es una cuestión de bueno nosotros hemos aportado yo me presenté personalmente y las fotografías que aparecen aquí están hechas por mí el domingo a la creo que era a las 5 de la tarde y la vía solo estaba señalizada para indicar que no se podía aparcar en los aparcamientos que están en los laterales pero no había ningún tipo de señalización ni vertical ni horizontal de verdad que no quiero entrar en más tres países que aparece la fotografía que creo que la he visto donde no aparece ni señalización horizontal ni vertical así que simplemente que se tengan en cuenta para evitar accidentes innecesarios y de hecho pues una de las llamadas que me arrestó fue una vecina del municipio que con la moto si lo ve en la fotografía se ve el desnivel que se produce aquí se ve con la avenida y los panchos ocasionados que casi no le provocan un accidente ya les digo que no quiero entrar en el debate sino simplemente que se tengan cuenta y que vamos que si es verdad que ni se ha señalizado y la empresa debería exigírselo que si se van a llevar los días porque si se realiza para evitar este tipo de accidentes que se tengan en cuenta José sin entrar a polemizar por supuesto solucionar siempre los problemas y buscar siempre todas las acciones en mejorar yo si quiero comentar que dado el ruego que planteaba inmediatamente el responsable de obras del Ayuntamiento de Arona se puso en contacto con la empresa decir que la señalización estaba al comienzo en este caso al comienzo de la ejecución de los trabajos me consta que había una señalización primero de limitación de velocidad consecuentemente la velocidad en la vía son 30 km hora y en el plan de seguridad había 40 con lo cual tenía justamente las actuaciones que se habían hecho por la empresa redundaban mejor todavía en la actuación del paso de los vehículos en segundo lado en segundo lugar estaban tanto la fotografía nos consta con señales de precaución de Badén en la carretera y también de elementos sueltos en la misma desde luego tengo que considerar el ruego pero también es verdad que la solución de cerrar la vía hubiera generado un colapso como ya ustedes conocen hacia la entrada y por otro lado decir que cualquier obra indiscutiblemente lleva molestias e intentamos que las mismas no causen ningún daño a terceros pero que desde luego seguiremos exigiendo todas las medidas necesarias para mejorar el tema creemos que la empresa así se lo hemos hecho saber y que con este ruego también entendemos que está siendo un proceso adecuado pero no está de más que le pasemos estas indicaciones simplemente añadir que en ese sentido se estructura mejor la planificación de las obras y que la empresa le paso las obras las tengo si usted ve la vía no tiene ningún tipo de distribución de pintado preventivo de manera horizontal en la calzada hay vehículos en la entrada y salida del núcleo más importante turístico de nuestro municipio y los perú no sabían ni ha sentido la distribución de carriles en la administración de su pintado volver a indicar José que no entro en este tema que es una cuestión te pasaremos las fotografías pertinentes y espero que también tú puedas corroborar los elementos que nosotros tenemos que indican que efectivamente se habían adoptado medias ¿vale? de acuerdo siguiente ruego entiendo que no hay ninguna formulación más de algún ruego ¿hay algún ruego de formalización oral? ¿sí? ¿ha quedado? Gracias señor alcalde es un ruego que además he comentado antes del pleno con el portavoz del Partido Socialista y concejal en materia de urbanismo y medio ambiente en las comisiones anteriores las dos últimas al menos de urbanismo en una que además se convocó a la decisión del Partido Popular para hablar solo de urbanismo y planificación urbanística en el municipio preocupados por el plan general de la adecuación del que ahora mismo tenemos en vigor y de los planes de modernización lo cierto es que nos preocupaba que el de Costa del Silencio Tembel frente al de los cristianos de las Américas no haya salido en este momento no se hayan dado los pasos para su aprobación y esa preocupación nos llevó a plantear que hiciéramos una propuesta institucional como ayuntamiento además escuchadas las quejas de consejeros de urbanismo frente al gobierno de Canarias pues a lo mejor la falta de pues no sé voy a dejarlo en que entendíamos que no hay un respeto institucional al menos desde nuestro grupo así lo entendíamos y nos pusimos a preparar un texto y hacer un acuerdo institucional habíamos quedado en que el gobierno que tiene más recursos planteara dicho texto para poderlo aprobar en el pleno de hoy he preguntado no ha sido posible y en lugar de aprobar nada digamos rápido y a la ligera si queríamos que costara en acta el acuerdo que habíamos tenido primero en comisión de urbanismo luego también en junta de portavoces que no se ha podido cumplir pero el robo sería que sin falta en el siguiente pleno que tenemos un mes de por medio se estudie se valore se haga un texto para poder llegar a un acuerdo entre todos los grupos y tener esa propuesta institucional en este caso yo si le comenté a la portavoz del PP no tuve la oportunidad de comentarle al portavoz de Coalición Canaria acércate de hablar perdón no sé si me oí ahora como comentaba si tuve la oportunidad de comentarle a la portavoz del PP y no pude comentarle al portavoz de Coalición Canaria pero creo que estamos en la misma sintonía en el sentido de que esa valoración que estaba haciendo Ale de esa propuesta evidentemente nos sumamos todos los grupos que conformamos al pleno yo en este caso como concejal de urbanismo porque bueno más allá de las reuniones que hayamos tenido a nivel institucional con el gobierno de Canarias no entendemos y así se ha explicado en varias reuniones en comisiones informativas incluso reuniones fuera del ámbito de cualquier órgano municipal la extrañeza o la duda que tenemos con nosotros como institución de por qué no se ha desarrollado eso nos comprometemos evidentemente a llevar a cabo esa moción en el siguiente pleno se le ha explicado el motivo por el cual no la traigo en este momento teniendo el informe o teniendo un pequeño esposo del motivo de por qué debíamos solicitarlo es el único motivo y lo que quiero expresar es que no he tenido a día de hoy una respuesta por parte de la viceconsellería de realmente no se vaya a ejecutar entonces he manifestado que a expensas de esa concreción definitiva pues la moción por miedo a equivocarnos de que el gobierno Canarias cambie de opinión pues esa moción no tendría mucho sentido entonces si hemos aceptado el hecho de proponerla en el próximo pleno y así sea la vida en cuenta Gracias Ruego otro ruego de formulación Si se me permite si no alcance y se va a hacer por juegos breves el primero por sienta por ser Es que había pedido Alicia la palabra también pero concluimos que el Partido Popular concluya con El primero por ser de actualidad es un ruego que se refiere a la T-66 a la altura de bueno el restaurante de la brasa resulta que en el parque del restaurante hay un cruce donde está habiendo mucha siniestralidad de hecho hoy ha habido un golpe con alcance de tres coches entonces nos gustaría que se hiciera un estudio para ver si se puede mejorar la seguridad en ese cruce y el segundo ruego ya lo comentaba con José Luis se refiere a la plaza de Bahía San Lorenzo allí hay muchos niños que juegan a la pelota y yo creo que todos los que deambulados ahí alguna vez nos hemos encontrado una pelota y con el temor de que un niño quien no conozca la zona puede haber un problema a ver si se puede mejorar la seguridad en ese sentido y también se nos ha alertado de lo que son las jardineras que terminan en un cruce como arista incluso la decoración que tienen de la pequeña valla pequeña termina en punta si alguien toro pieza allí puede haber una desgracia no sé si se puede mejorar la seguridad las jardineras también oigo los dos ruegos en este caso Alicia tiene la palabra buenas tardes a todas se ha solicitado en reiteradas ocasiones la auditoría realizada por la empresa de la Sura Ute Arona entonces por lo que rogamos que se nos haga entrega del informe a la mayor vervedad posible siguiente ruego algún ruego más de formulación oral procedemos en este caso a la formulación de las preguntas Gracias señor Alcalde buenas tardes a todos por favor en la memoria de la gestión de presentar el parmonato de servicios sociales del canto aprobado desde el final de 2016 se hacía considerar que había más de un centenar de personas en lista de espera para ayudar a domicilio nos gustaría saber a nuestro grupo del Partido Popular cuántas personas hay en la actualidad en lista de espera para recibir ayuda a domicilio Tiene la palabra la concejal de servicios sociales Elena Buenas tardes a todos y a todas con respecto a la pregunta que formuló el Partido Popular en referencia a la ayuda a domicilio y la lista de espera que hay en la actualidad si bien es verdad que partimos cuando se elaboraron los presupuestos de cara a 2016 partimos de una lista de casi un centenar de personas que estaban esperando y mandando ese servicio iniciamos una reestructuración contando solamente con el personal que tenemos porque no podíamos ampliar más personal de OAP una propuesta dos propuestas en concreto que se le han pasado en intervención o bien para declarar los servicios prioritarios que se pudiera contratar mediante una mediante obras y servicios que finalmente fue descartado que no es imposible llevar a cabo el proyecto de contratación pero si bien es verdad que si se nos planteó la posibilidad de contratar cuatro personas más para apoyar el servicio pero de carácter temporal como pone el convenio que sería con un máximo de seis meses por acumulación de tareas entonces estamos en día de contratar más personal aunque a día de hoy con la reestructuración que se ha hecho intentando atender a los casos más urgentes y a aquellas personas que se estaban atendiendo de manera así pues valorar su situación nuevamente para ver si ajustando el servicio que se les prestaba se podía incorporar nuevas personas atendidas a día de hoy tenemos en lista de espera con carácter de urgencia o sea dependientes de asignar ocho casos establecimos un día a la semana de atención a usuarios no solamente para aquellas personas que demandan una atención integral en cuanto a servicio de ayuda a domicilio sino también que demandan información sobre prestaciones y recursos por los que se puede contar no solamente a nivel municipal sino general de atención a personas dependientes a ayudaje para mayores o personas con discapacidad tenemos ahora mismo un agendado o sea las personas que están a fecha día 29 de septiembre solicitando digamos la cita con la técnica con ayuda a domicilio se les está dando fecha para 22 de octubre es decir intentamos que esos espacios se recorten pero no podemos disponer de más personal entonces siempre siempre atendiendo a aquellas personas que por su carácter de urgencia no tengan redes de apoyo que puedan en un momento dado pues cubrir con sus necesidades como pueden ser familiares o otro tipo de personas que les ayuden en su día a día y también por su situación económica son los que declaramos como servicios de urgencia y son los que primeramente se intentan cubrir no todas las demandas que nosotros recibimos a diario de ayuda a domicilio son casos que son urgentes a veces simplemente de demanda pues compañía acompañamiento entonces lo ideal de esta ayuda a domicilio no solamente sería cubrir una necesidad de urgencia como puede ser una higiene o comida alimento o algo así sino o limpieza ¿no? porque no solamente higiene personal sino higiene en domicilio y personas que viven solas y por su situación de dependencia o de discapacidad o de claridad no pueden atender a esas solas a ese tipo de servicio sino también otra atención más integral que sería la ideal y que se podría testar si dispusiese o no de más personal como por ejemplo el acompañamiento en domicilio y el acompañamiento a a comprar medicina atención médica o simplemente pues para cualquier tipo de 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 ocio ¿no? o el acompañamiento de estas personas gracias Elena siguiente pregunta Elena por favor ¿puedes aparcar el micrófono? sí muchas gracias por la por la explicación pero quisiera no me ha quedado claro cuántas personas quedan en dictadura para recibir la de 8 gente 8 personas que tenemos solicitudes ahora mismo que ya sean son casos que ya se han ya ya han recibido la cita ¿no? la asistencia de de la responsable de la ayuda de los vecinos y están pendientes de de que se le asigne esa ayuda lo que creo que no nos queda un poco claro es que si en tan corto tiempo que ustedes llevan en el gobierno bueno un año prácticamente con 4 personas que han necesitado que tienen 4 personas más en contratadas durante 6 meses si solo hay 8 personas en el sitio en lista de espera ahora mismo y al principio había más de 100 personas bueno no sé si me has explicado no hemos contratado 4 personas hay una solicitud informe que se solicitó para ver si una vez que se denle al servicio prioritario y que se hace un informe de atribulación de tareas a veces por atribulación de tareas se veía viable la contratación de 4 personas en eso se hace ¿no? ¿se han podido contratar? en el momento no o sea es una solicitud que se hace en la intervención que está en tráfico de resolverse hacer ver si económicamente se podía hacer bueno las cuestiones que ya son más bien técnicas de administración lo que se ha hecho o sea ¿por qué se ha cubierto esa demanda que había? ¿cómo se ha cubierto? con el mismo personal que tenemos las 14 personas que hay ahora mismo contratadas en plantilla lo que se ha hecho es a los usuarios que ya se estaban atendiendo primero se ha organizado mejor el tema de las visitas y muchos de los casos que solicitaban la ayuda no es que se hayan cubierto que ahora no exista esa demanda que estaban de esos 100 casos sino que esas personas han sido atendidas en su momento y derivadas a los otros recursos si se han podido cubrir desde nosotros se han cubierto y los que económicamente se podían permitir contratar una persona que les hiciera el servicio que ellos demandaban ya dejados de ser una demanda del patronal otras personas que por ejemplo por la ley de independencia por la cantidad que les corresponda pues también se les ha intentado derivar para que mediante ese dinero que cobran el Estado pues puedan también tener esa asistencia externa aunque no la viera el patronato que pudieran contratarla por otro servicio se ha intentado no solamente cubrir muchas veces las personas que se tienen en medio de domicilio no son necesariamente personas que se encuentran en cama y que no tienen ninguna red de apoyo sino a veces son los familiares que en un momento dado pues llaman a servicios sociales saben que existe este recurso que existe este servicio y solicitan si pudiese ser que se les prestara pues empieza a integrar el domicilio o que se hiciera acompañamiento para que esa persona no se encuentre tantas horas solo en el domicilio o simplemente apoyo ¿no? apoyo a esa familia gracias Elena tan solo comentar que desde luego el planteamiento que dice la concejala añadido a la pregunta decir que se intenta que este servicio amplíe su carta de servicios y por lo tanto se valora también la posibilidad de proceder a la contratación de estas personas para mejorar si cabe la actual prestación también este es un poco el planteamiento que se ha abordado para que está pendiente de los informes correspondientes a ver si podemos poder optar a los mismos siguiente pregunta por favor en su momento el señor alcalde ha afirmado ante las reiteradas preguntas de nuestro grupo político en diferentes plenos municipales que no había un cumplimiento con ninguno de los planes de autoprotección seguridad y emergencia de los eventos realizados por el ayuntamiento recientemente en los medios de comunicación los sindicatos de la policía local de Arona afirman la falta de seguridad en la fiesta y el incumplimiento de estos planes por la carencia de agentes necesarios que garantice la seguridad algunas de las fiestas donde se han cumplido los planes de seguridad según las fuentes de la plataforma única que aglutina a los sindicatos de la policía local de Arona donde no se ha garantizado la seguridad ciudadana fueron las fiestas de la sabinita la camella la galleta y los cristianos pregunta el grupo político de coalición canaria queremos saber quién falta la verdad si el señor alcalde o los sindicatos de la policía local de Arona ante los incumplimientos de los planes de seguridad que se denuncian en los medios de comunicación y que empañan el buen nombre de nuestro municipio en esta materia solicitamos que se nos argumente con rigor la respuesta en los términos más amplios posible para conocer si el Ayuntamiento de Arona ha elaborado planes de seguridad y luego a la hora de su implantación no han garantizado el incumplimiento legislativo o normativo de las medidas adoptadas en su aplicación tiene la palabra Carolina el consejero de seguridad le va a contestar a la pregunta hola buenas tardes a todos a ver respecto a la pregunta que plantea el grupo de coalición canaria me parece que no soy yo quien tiene que decir dar o quitar la verdad o la razón yo lo que puedo hablar es de la gestión que se lleva a cabo desde el Ayuntamiento y para a lo mejor arrojar un poco de luz acerca del tema de la gestión de la seguridad que se lleva a cabo en la celebración de eventos voy a explicar bueno cuáles son los pasos que nosotros seguimos todos los eventos ya sean llevados a cabo por parte del Ayuntamiento o los eventos en los que el Ayuntamiento participa tienen un plan de seguridad este plan de seguridad se divide en dos facetas la pública y la privada la faceta privada o la parte privada se regula mediante un plan de autoprotección este plan de autoprotección se redacta por parte de los técnicos municipales del ingeniero o del responsable de protección civil en el caso de que se lleva a cabo por parte del Ayuntamiento el evento en el caso de que no de que fuera un evento en el que el Ayuntamiento colabora o lleva a cabo la función de fiscalización de la seguridad se puede llevar a cabo parte de un ingeniero de seguridad y luego este plan es revisado por los técnicos municipales eso en cuanto a la parte privada en cuanto a la parte pública corresponde a los mandos de los cuerpos de los cuerpos y fuerzas de seguridad determinar la peligrosidad de ese evento o si la celebración de ese evento pone en compromiso la seguridad ciudadana y el orden público y en base a las conclusiones a las que lleguen las personas acreditadas para ello que son los jefes de estos cuerpos se atribuye a ese evento se designa para ese evento un número determinado de agentes eso en el caso concretamente en el caso de la policía local lo que se hace es que estos agentes o estas directrices se incluyen en las hojas de servicio de cada uno en la ordenación del servicio del día en concreto que es de los que puedo hablar porque es de los que somos conocedores luego otros cuerpos de seguridad que han participado en la celebración de determinados eventos a lo largo del verano pues tienen su manera de organizarse porque son ellos los competentes para hacerlo una vez estos dos elementos coordinados entre sí es lo que conforma el plan de seguridad pero aparte de todo esto tenemos que una vez inmediatamente antes de celebrar un evento los técnicos municipales llevan a cabo el certificado de implantación de ese evento que acredita que se han cumplido con todas las medidas de seguridad y con todas las condiciones que desde el punto de vista técnico que es el punto de vista acreditado son necesarios para la celebración del mismo esto se lleva a cabo en Arona incluso antes de que este certificado de implantación fuera exigido por la normativa o sea que esta es la manera de gestionar la seguridad en cada uno de los eventos básicamente son los técnicos los que no es una cuestión tanto política como una cuestión técnica nosotros simplemente o sea el ayuntamiento no da ningún paso no autoriza la celebración de un evento o no permite que un evento se celebre sin el visto bueno de los técnicos siguiendo los pasos o siguiendo la estructura que anteriormente señalaba Siguiente pregunta respecto a la explicación que nos ha hecho de la primera manera consideramos que no se nos está necesitando para preguntar que está claro que la información que usted nos arroja que no se tiene para todos los planes de seguridad pero bueno en ningún momento me ha contestado a que si a la hora de la implantación de un plan gestionado por el ayuntamiento se ha incumplido esta implantación nosotros tenemos constancia porque nos hemos puesto en contacto con algunos efectivos de policía local y nos han informado sobre determinadas situaciones que nos preocupan porque somos conocedores de ese procedimiento del que usted habla con respecto a determinados indicadores que hacen pensar que el certificado de implantación no se ajustaba a las medidas adoptadas en la elaboración del plan por tanto le entró a detallar algunas de ellas para que de alguna manera se lo aclare a este grupo político si se ha producido un incumplimiento por lo que reitero en el certificado de implantación está claro que el procedimiento se lo agradezco que no lo había explicado pero ya lo conocía con respecto por ejemplo a nos han informado que con respecto por ejemplo a las fiestas populares del Valle San Lorenzo en el plan de seguridad hay que indicar los efectivos que tienen que cubrir ese plan y esa casilla estaba en plan otra de las grandes quejas de la policía local es que ellos tienen que estar informados del plan de seguridad y no conocen en determinados eventos que se les encomienda colaborar y apoyar a otras fuerzas este documento otra cosa que nos llama la atención y nos parece bastante grave a este grupo político con respecto a pues de alguna manera otras otras fiestas pues también por ejemplo las fiestas del Carmen de los cristianos se alude a las carencias de efectivo por lo tanto no pueden garantizar los números de operativos que aparecen en el plan con los que realmente al final pues reflejan el evento por tanto nosotros entendemos que vamos reiterando en cuatro intervenciones que hemos hecho en los plenos porque se han cumplido este tipo de planes y nos preocupa mucho nos preocupa mucho porque tuve la oportunidad hace una semana de asistir a una formación en materia de seguridad concretamente dentro de las espectáculos y actividades públicas donde un experto en esta materia nos alude a bueno hizo un análisis de muchos de los ayuntamientos y me llamó la atención y me preocupó mucho la imagen que se estaba dando por parte de este ayuntamiento porque a los prometores este a los que quieren celebrar un evento se le exigen muchos criterios y el ayuntamiento es muy tajante con respecto a este tema argumentaba esta persona que los planes de seguridad que tienen que liderar el ayuntamiento pues salen los medios de comunicación que se están incumpliendo entonces claro es una imagen que estamos proyectando a los promotores que vienen a este municipio de que la responsabilidad es para ti que vienen de fuera pero nosotros que somos los que tenemos que dar ejemplo en esta materia pues no lo estamos dando y eso sí me preocupo vuelvo y le repito José concreta la pregunta porque has tenido ya una intervención amplia y yo creo que ya ha quedado suficientemente clara tu pregunta y cuál es la la contestación de la concejala que te va a reiterar su posición y su aclaración al respecto no ha contestado mi pregunta ya la sabe ya la concejala la tiene clara si en la elaboración de los planes de seguridad que ha liderado este ayuntamiento y que ha realizado este ayuntamiento para sus eventos a la hora del certificado de implantación se ha cumplido ha tenido un cumplimiento legislativo y normativo de las medidas adoptadas en su aplicación y eso es lo que me gustaría que se me respondiese tiene la palabra Carolina debe ser que no me explique bien el ayuntamiento no ha celebrado ningún evento sin que se hayan tenido en cuenta todas las medidas objetivamente debidas en cuanto a la gestión de seguridad de ser así en el caso de que se hubiera puesto en cuestión este tema directamente no se hubiera celebrado cualquiera de los eventos que hemos llevado a cabo simplemente hace referencia al tema de los efectivos de policía local entiendo como ya he explicado en otras ocasiones como ya he explicado también en la comparecencia que se ha llevado a cabo hace unos días las cuestiones de orden público y de seguridad ciudadana están asignadas por la normativa a distintos cuerpos si uno de los cuerpos por lo que sea no puede asistir o no puede cubrir el evento han sido cubiertos por otros en ningún caso el ayuntamiento ni esta corporación ha actuado a la ligera con el tema de la gestión de la seguridad ni con la seguridad de los ciudadanos jose jose damos no jose yo creo vamos a ver jose por favor jose 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 otra pregunta provoque en la siguiente sesión o en los medios que usted tenga para que se le formulen y se le aclaren a partir de ahí debería decir también que quiero aprovechar para felicitar a los técnicos municipales que están desarrollando cada actuación conforme ha determinado la propia concejal de seguridad que están dentro de este ayuntamiento y por lo tanto como bien se dijo ni un solo evento ni un solo espectáculo público desarrollado o patrocinado por el ayuntamiento municipal ha carecido de plan de seguridad gracias siguiente pregunta bueno yo simplemente de verdad que me gustaría decir que entonces no están confirmando que los sindicatos de la policía mienten con respecto a que este ayuntamiento ha cumplido rigurosamente con todos los eventos que voy a decir que no ha sido señor alcalde usted sabe y es conocido de que el año pasado te pido por favor que José te pido te llamo al orden la primera vez por favor y formula la siguiente pregunta José te lo agradezco José que formule la siguiente pregunta José no tienes la palabra y deja formular la segunda pregunta muchas gracias José por atender al llamamiento al orden de este presidente muchísimas gracias siguiente pregunta un total de 45 personas en situación de desempleo de larga duración comienzan a trabajar en la mejora de las zonas rurales de medianía del municipio mediante la continuidad de proyectos tales como el programa de fomento de empleo agrario de zonas rurales deprimidas del servicio público de empleo estatal cuyo principal objetivo es la limpieza de los márgenes de carreteras y caminos barrancos senderos y otros espacios públicos de las zonas de medianía del municipio situadas a una área superior a los 200 metros nuestra pregunta es que nos gustaría conocer si dentro del marco de la legalidad pública y atendiendo al fundamento del presente convenio y a finalidad de como bien se decía antes la limpieza de espacios públicos del municipio se ha encontrado algún requisito legal para la limpieza de zonas privadas no recepcionadas por este ayuntamiento y en el caso de que así fuese ¿cuál es el procedimiento a seguir para poner en conocimiento de la ciudadanía los condicionantes para la limpieza de zonas de estructuralidad privadas tales como solares o espacios pertenecientes a comunidades privadas? Asimismo y con el único fin de hablar por la seguridad laboral de dichos trabajadores nos gustaría saber si los mismos están realizando otro tipo de labores de limpieza y mejoras distintas a los centros del contrato del presente convenio el cual solo atiende a zonas rurales de medianidad Tiene la palabra el concejal José Luis Gómez responsable de dicha venta Como ustedes mismos indica dicho convenio se estaba utilizando para la limpieza de margen de carreteras caminos senderos barrancos y otros espacios públicos del término municipal todos los convenios promovidos desde este ayuntamiento y el servicio canario de empleo y con buen criterio desde hace años se viene desarrollando la labor de limpieza de algunos lugares cercanos a la población o próximos a viviendas que pueden provocar u ocasionar evidentes riesgos para la salud y seguridad de nuestros vecinos Este grupo de trabajadores no realizan labores distintas al programa de fomento de empleo Siguiente pregunta La celebración del evento Aron & White que tuvo lugar el pasado 19 de agosto del presente año en Playa de las Américas pretendía un encuentro entre personas mayores de la Comarca Sur así como turistas con el fin de crear un concepto novedoso que constituyera un punto de encuentro entre las distintas culturas En base a esto se celebraron una serie de actuaciones que dinamizaron el evento en su primera edición A nuestro grupo político le gustaría conocer en los términos más amplios posibles los siguientes indicadores vinculados a la evaluación del evento Aron & White por parte del grupo las áreas municipales que han participado en la organización la aportación económica que ha supuesto para cada área de este ayuntamiento el grado de satisfacción del desarrollo de la actividad según se había diseñado el nivel de participación de los mayores de nuestro municipio y el impacto que ha supuesto este evento para las personas y sectores al que iba destinado Tiene la palabra Pura Martín que le responde Aron & White fue un evento que con el objeto de integrar por primera vez a los mayores de nuestros municipios con los mayores turistas que nos visitan incluso con los mayores que residen en los municipios pasando la temporada aparte de eso también queríamos integrar a los mayores de la comarca el objetivo fue bastante saludable hubo un tema de valoración cuando acabó el evento el grado de satisfacción del desarrollo de la actividad mencionar que con anterioridad no se había organizado una fiesta de estas características y con objetivos a cumplir con la integración de nuestros mayores resaltar que los mayores que participaron del municipio de Adem y de Iguéizola manifestaron su satisfacción y agradecimiento al evento el reto era arriesgado por la novedad y la magnitud del evento y la convicción de actuaciones municipales la combinación de actuaciones municipales es diferente pero siempre desde la perspectiva de incluir e integrar a todas las personas mayores a las que iba dirigido no obstante a posterior del evento se realizó una evaluación con las personas que participaron en la creación de la organización del desarrollo y valorando aspectos que podríamos mejorar la calidad la calidad de nivel de la organización y la actuación de la actuación musical hicieron que este evento fuera de una máxima categoría prueba de ello es que se ha realizado una propuesta al ayuntamiento de Adorno en concreto a la concejal de al concejal de al concejal de al concejal de a la concejal de mayores de una empresa que quiere comentar necesito de evento una empresa tajera en concreto y que nos van a pasar próximamente ellos fueron al evento lo valoraron les gustó muchísimo y quieren continuar con ello y muchas gracias todavía no me han respondido las áreas municipales que participaron que colaboraron y la aportación que hizo para las nareñas la aportación ahora mismo no te lo no te lo lo he dicho la organización fue por parte de la área mayora del patronato de incendios sociales en colaboración con el patronato de turismo cultura y la concejal de la historia del ayuntamiento de Adorno porque no me puedo decir la aportación de todas maneras en aras de colaborar con la disposición de la información también Clari haremos la disposición de la misma cuanto antes para que usted tenga todos los datos económicos que como siempre sabe también pueden ustedes consultar en nuestro ayuntamiento siguiente pregunta en esto entiendo de que no habiendo más preguntas de formulación escrita y atendiendo las mismas y contestadas preguntas de formulación oral me quiero referir al contrato administrativo especial de explotación de hamacas y sombrillas en la playa de las vistas nos consta que si no me equivoco el día 15 de agosto venció ese contrato en el que estaban previstos cuatro años sin que se formular me consta también que el servicio se sigue prestando nos gustaría saber en qué condiciones se está prestando el servicio que empresa lo está prestando y en qué condiciones muy bien siguiente pregunta gracias señor alcalde el próximo sábado día 1 se celebra el día de las tradiciones que hoy hemos aprobado en junta extraordinaria urgente de turismo he preguntado por el plan de seguridad cómo se iba a ocurrir se nos ha contestado que con seguridad privada que iba a ser con 6 agentes de seguridad privada más un coordinador he revisado el presupuesto de desglose de los gastos que hacen la suma de 51.000 euros para el día de las tradiciones y no aparece detallada esa partida la pregunta es cuál es el importe y de dónde se va a pagar porque no está en el presupuesto que hemos aprobado hoy en la junta de turismo y la siguiente pregunta el pasado viernes día 30 compareció doña Carolina Reverón nosotros en un poco popular había pedido la comparecencia del teniente alcalde en materia de seguridad don Juan Sebastián Roque Alonso y en su defecto doña Carolina Reverón compareció doña Carolina a quien agradecimos sus explicaciones y se nos informó por parte del portavoz del partido socialista que el teniente alcalde estaba estaba de viaje en un viaje laboral la pregunta que hacemos es el motivo de ese viaje laboral los objetivos si viajó con personal del ayuntamiento u otras personas y el coste del mismo gracias gracias alguna pregunta más de formulación oral no habiendo más preguntas incidir en el agradecimiento que han colaborado todos aparte para que pudiera desarrollarse la gala la que tenemos a continuación y en un entorno es verdad que hemos tenido algunas dificultades de sonido pero la predisposición a todos los grupos políticos que han facilitado la celebración de dicho pleno y la culminación antes de la celebración de dicho evento al que evidentemente todos han sido debidamente invitados muchísimas gracias y doy por concluida esta sesión de la celebración Gracias por ver el video.